Yo creo que está todo ya listo, que Dios nos bendiga. Usted sabe que es importantísimo que la Cámara de Comercio, yo vengo diciendo y como estoy dentro de la Cámara C, que esto no es con afán de lucro, simplemente darle un apoyo a Portoviejo, a Manaví, con la reactivación económica. Usted sabe que nuestros comerciantes, nuestro pueblo de Portoviejo ha sido tan golpeado y por qué no decirlo de Manaví, ha sido tan golpeado. Y yo creo que es la oportunidad, ya que se puede decir que el 90% de la población mayor está prácticamente inoculada. Yo pienso que ya es cuestión de que de aquí en adelante pongamos perseverancia y con ese empuje que tiene el Manavita, con ese corazón de acero que tenemos los portovejenses, reactivar la economía de nuestra provincia. Yo pienso que sí, yo pienso que sí. Y vuelvo a repetir que Dios nos ilumine y yo pienso que esto es lo que está haciendo la Cámara de Comercio, tratar de reactivar desde todo punto de vista la economía de nuestra provincia, porque usted sabe, más que nada Portoviejo es netamente comercial. Nosotros no tenemos turismo, no tenemos industrias, pero sin embargo tenemos ese corazón grande para poder reactivar, más que nada para todos nuestros emprendedores, que es lo que más hay porque como ahorita lastimosamente no tenemos medios de trabajo, esa es la oportunidad que tiene el ser humano para emprender con ciertos productos para poder así reactivar la economía de sus hogares y, por qué no decirlo, de la provincia.